Fuego Urbano, el que tiene el sabor Un meneíto, bien sabrosito, apretadito, bien riquito Un meneíto, apretadito, bien sabrosito, bien riquito Y como es que se baila esta vaina Se baila así, se baila así Y como es que se llama esta cosa Y como es que se baila esta vaina Se baila así, se baila así Y como es que se llama esta cosa Esto no es chan-chan Ay, biri, 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 van Esto no es chan-chan Esto es limón con sal Esto es un meneíto, apretadito, deliciosito, bien riquito Esto es un meneíto, apretadito, bien riquito, deliciosito Y como es que se baila esta vaina Se baila así, se baila así Y como es que se llama esta cosa Y como es que se baila esta vaina Se baila así, se baila así Y como es que se baila así, se baila así, se baila así, se baila así, se baila así Y como es que se llama esta cosa Y como es que se baila esta vaina Se baila así, se baila así Y como es que se llama esta cosa Pásame los colores para hacerte el dibujito Yo te lo repito, yo te lo explico Pásame los colores Yo te lo repito, yo te lo explico Esto no es chan-chan Ay, biribiribiribam Esto no es chan-chan Esto es limón con sal Ay, 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 ay Oye, rimante Y el santi Se metieron los que son Dos pájaros a la vez Ataca, chichón Ataca, chichón Esto no es chan-chan Esto es limón con sal